Vamos a iniciar con nuestra segunda intervención de la noche, muchísimas gracias a la gente maravillosa que ya nos está acompañando el día de hoy, en verdad, bueno pues nos sentimos súper halagados, súper contentos de que en este maravilloso lunes, bueno pues nos estén acompañando, muchísimas gracias para mi tía La Chacalita que ya por ahí anda, la señorita, la más buena de todo Puebla, le mandamos un saludo súper especial a mi tía La Chacala y todos los cuellos negros, para el famoso Pose que ya nos está acompañando, un saludo súper especial para los araganes de Atsompa, para el Pirata, para el famoso Palos del Mar, el Zumbido, el Lusa y el Gasper, un saludo súper especial, llegó el famoso Rojo, tres cumbiazos de corazón de bienvenido, ahí está para el famoso Compadres del Sabor, siempre contigo Caricia, para la banda de Diseños Méndez, Diseños Méndez, la gente de los Reyes, para la enchizanza, para el famoso Luis, el Edda, el Ángel, el Sergio, para Araceli, siempre contigo de corazón, bailes y solideros de Zacatelco que ya nos están acompañando, muchísimas gracias. Para el famoso Reyercito, el día de hoy mi compadre Flavio, para Lalito Barrio de Jesús, para Daniel, el día de hoy mi compadre Pedrito Daniel, ya nos acompaña, siempre cariciaron de corazón, ahora mi compadre Pose para el Piguín, los Luquinenes, el famoso Piguín y toda la bandota, siempre cariciaron de corazón el día de hoy, y bueno, vamos a dedicarle la primera melodía, y sobre la marcha le vamos a ir enviando todos los saluditos que vayan llegando a la cabina, el Top Técnico de Sonido Dimensión 2000, los famosos chicos plus activos, muy activos, el día de hoy, otra cosa, vamos a bailar y vamos a iniciar de esta manera, y sobre la marcha, vamos a irle mandando todos los saluditos que vayan llegando a la cabina, vamos a comenzar de esta manera, este tema para mis maquines de la 25, que el día de hoy nos están acompañando, un saludo súper especial y súper enorme, cariciaron de corazón. Es otra cosa. Vamos a bailar el tema que se llama Las Campanitas Poblanas, y es así como vamos a dar inicio a nuestro segundo disco compacto, el día de hoy, aquí con los tierros del barrio Chemo, vamos a bailar el tema que se llama Campanitas, pero Campanitas Poblanas. ¡Vamos a iniciar de esta manera! ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a comenzar con las cumbias con el sello cariciero! ¡Vamos a iniciar con las Campanitas Poblanas esta noche aquí, en San Luis de Huilo y Ocán! ¡Comenzamos, labores! ¡Vamos a iniciar! ¡Cum, cu, 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 cuña! ¡Vamos a bailar! ¡Cum, cu, 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 cu ¡Hasta brosa! ¡Qué rico cumbia! ¡Vamos a bailar, sí señor! ¡Y sí! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Llegó mi patroncito el vaquero! ¡Para la tía Chacala! ¡El vaquero! ¡Vamos a bailar! ¡No lo limpias un sarmillo! ¡Vamos iniciando de esta manera! ¡Sí señor! ¡A ver si no se para, veinte carabillos! ¡Vamos a bailar! ¡Qué barbaridad! Bueno, a ver, espérame tantito, tantito, por favorcito ¡Sí! ¡La cagamos, la cagamos! ¡Perdón! ¡Ah, ya está! Ahora sí vamos a dedicarse la completita, completita Y se la vamos a regresar para mi patroncito El famoso chompita, los primos van para la tía Chacala Y el patrón maquero, vamos a bailar el tema que se llama Las campanitas, las campanitas, las campanitas publanas Ahora sí, sin pararse, eh Cumbia, cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Échale bonito! ¡Así bonito! ¡Vamos a bailar, Cachabón! ¡Qué chévere, qué 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 chévere ¡Vamos a bailar, qué sabor! ¡Ajá! Esta noche, las bandas unidas, carincieros y metálicos de la popular Llegaron los famosos PPC Sus pentes rubios mundos de la 25 La bandita vecina de la 3 y la 10 La bella Elsa Para mi hermosa Dani Calucha, el sabrosito del Peñón Hoy y siempre carinciaron de corazón ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere ¡Qué chévere! ¡Vamos a bailar, qué sabrosura! Para mi canal, el famoso Piccolo Todos los martines de la 25, planita Torito, el C-Lobo Sonido de Espartaco, el C-Robato La banda llena en el cielo La familia Rosa Y usted, en hermena Matasano, siempre contigo de corazón ¡Vaya que sabor! ¡Ajá! ¡Ajá! Caricia Mi hermosa Lupita de Atlixco Esta noche de parte del famoso Shaggy Ya nos baja la banda Ya nos acompaña la banda de Sacandelco Siempre contigo Caricia ¡A bailar, qué sabrosura! ¡Sá! 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 Para el Piolín Esta noche Para el Piolín y los cruzitos, Pani Siempre contigo de corazón Mi canal, mamá de Huachao Para el Chinaco, la organización de misteriosos Todos los reyes que le chingualpan tres cupiazos de corazón ¡Cum, cu, 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 cu Oye, qué chévere ¡Vamos a bailar, qué chévere! Porque nunca lo que pudimos ser El burro, los huevos, los famosos burros huevos Debemos de ser Mi canal, mamá, el Chato y el José Para Rulín y el famosa maciza ¡Vamos a bailar como DJ! ¡Vamos a bailar esta noche! Para los hermanos que van a Toñito y Shoglana Morberito Para Cristian, Tony, Dani y el Uriel La banda Samurai con un era de corazón ¡Huejo Tingo! ¡Vamos a bailar, qué bonita comida! ¿Y usted qué hace acá? Esta noche en los tierras del barrio Chemo El Junior va a la gelar, la cajulis y el famoso Juan Diego De caracha raya, el famoso Sita La pata de Sarandes ¡Eh! Pepe Junior te ve y la famosa cobra ¡Wey, wey, wey! Siempre de corazón, sabor y caricia Para Pepe Junior Que es como le gusta El famoso ¡Qué chévere, qué 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 chévere ¡Vamos a bailar! Esta noche los nunca me verán en juicio, ya no se acompaña de corazón Siempre caricia, para el Piña y los moicanos de Cholula Para pecar al famoso Flavio, siempre contigo de corazón El famoso Rosa, para el alito barrio de Jesús el Scrappy Y los tierros del barrio Chemo Vamos a bailar, esta noche los primos van Para el famoso Chopita, la señora del carne La pequeña Yusión y su hermana, la hermosa Irina Malditos da dinero, la banda de San Miguel Espejo Siempre contigo, tiene que sabor, ajá Vamos a bailar Otra cosa, próximamente a Santa María en Cuescoma Sonido España 97 Sonido la clave, sonido caricia, 15 de agosto Ayer nos vemos que... Marta Caricia Vamos a bailar, que ricuna de cumbia Mis pañinas de la 25 Los copetes rubios, pepe, jet, metálicas de la popular El famoso Galuchas, y el perrito, y el palmita Ni carnales, y yo ni la pata del miguelo Nunca te olvidamos de corazón El famoso Alexis, y yo sueldo Mauricio, y el carnal el piojo Toda la papimanía Llegaron los pilines de la salsa Ya viene su salsa de corazón Los dos campeones de la neguición Para el piolín Esta noche y su esposa, sus dos pequeños Arturín y Alexis, los reyes de la chichacha Para el famoso reyercito Ya nos acompaña el anito barrio de Jesús Te vas a caer pinche viejito Hágate viejito Mi canal viejito Esta noche, para mi 15 palabras forever En la Yocote, allá en Tum Se va Que bonita cumbia damas y caballeros El día de hoy, por parte y conducto de Caricia Una cumbia poblana de corazón ¡Cumbia! Queremos mandar el saludo super especial Para mi compadre Chabelo ¿Qué quiere? ¿Qué ha pasado, Chabelo? Hasta pensé mal, compadre No, dije ya Es más, yo me formo, chinga Para mi compadre Chabelo Y todos los cuellos negros Le mandamos un saludo super especial Para mi canal El famoso lobito Y los mayines de la 25 Los famosos estrellados Le mandamos un saludo super especial A mi canal El flamita El torito El pícoro El espartaco Para el calucha Y los metálicos de la popular El día de hoy Para mi canal El cardoso Los tiernos del barrio Chemo Gracias a él Estamos realizando este maravilloso evento Gracias mi cardoso Para su hermosa Johanna Para su hermosa Pati Los tiernos del barrio Chemo Para saludar a los guerreros de San Luis El pumburín Iztapalapa Laucalpan Siempre caricia Y carrusel de corazón Para el bluki Y su gran amor El día de hoy Vale Un saludo super especial El día de hoy Queremos mandar El saludo super especial Ya se borró Por ahí compadre En el celular Para mi canal El Flavio Que es cariciero de corazón Es otra cosa El día de hoy El famoso Flavio Un saludo para mi canal El famoso Carlitos Para saludar al Al tesoro de Cholula Ya nos acompaña A mi canal El tesoro Un saludo super especial Para los huepa kids Juan Carlos T.N.Y. DJ John T.N.T. El famoso Gus Giovanni Power Iván El Peque La Nena Jazz Para Jane La Chica Maravilla La Pequeña Sai Tóxica Lil La Hermosa Dulce Chiquita Ana Chamaco Tóxico El Sánchez El Mini Tóxica Para Sara Y La Hermosa Arlet Siempre invitados A más igualados Tres cumbiazos de corazón Cumbia Así que Sobre la marcha Le vamos a ir entregando Todos los famosos Numeritos El día de hoy Vamos a dedicarle Todos los numeritos Y todos los saluditos Que vayan llegando A la cabina Para mi canal El famoso Celobito Y vamos a dedicarle La cumbia del Ecuador Que viene enviada En este set musical Y que hemos preparado Minuciosamente Por mi carnal El famoso Quique Y todos los Luqui Faraones Vamos a bailar El tema que se llama El Carnaval de Guaranda A la versión De los Hermanos Carrera Sonido Calicio de Corazón Este tema va dedicado A mi canal El famoso Giovanni Mangatero El hijo más puto Que tiene mi canal Don Javier Barbosa Vamos a bailar El tema que se llama El famoso Carnaval de Guaranda Vamos a bailar Vamos a bailar El Carnaval de Guaranda El Carnaval de Guaranda Dedicado a mi canal El Chompitas Y todos los lamineros De San Miguel Espejo Carnaval de Guaranda Vamos a bailar Vamos a bailar La Palapa Para Fabián Y su gran amor El famoso Manny Como los que faltaron Siempre sonido Caricia de Corazón Caricia de Corazón Vamos a bailar Como DJ El famoso Flavo Y su gran amor El Carnaval de Guaranda 46 Corrientes Las famosas mamis De mamis El Chio Juan Le oye su cumpleaños Mamacita Ya estamos Caricia Vamos a bailar Que se abra suena De cumbia ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si la bella La bella Él se acaba de llegar Mi cana no El famoso Chicharrí Para el callucha Y el clavita El perrito Y el famoso guillo Para el compete Y el tacha Toda la banda Nunca me olvido El famoso Miguel Lono y Diciembre Este tema dedicado Mi hermosa Señora Adriana Para su pequeño Geito Para Geo Y la Fleximanía Cariciados de Corazón Cariciados de Corazón Vamos a bailar Para mi canal En la lucha Y los moicanos De Chelula Chévere 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 Dicen Vamos a bailar Al famoso Rayercito Y todo el barrio De Jesús Impresantido Dicen Dicen El famoso Pellín Y los Luquineres Valcaldorce Y su esposa Panty Vanellzapo Y su esposa Nancy Y canal Famoso Escapi Y su esposa Maite Todos los tiernos Del barrio Chema Siempre contigo De corazón El famoso Solo Solo París El Guachau El Guachau Y el Chilango Joga la organización Misteriosa De los rayos De los rayos De los rayos De los chisanzas Chabón Cariciados de Corazón Chévere Que chévere Que chévere Y jay Vamos a bailar Con el Ecuador Se va Agoniza Ya se va El Carnaval De Guaranda Que bonita Cumbia La primera De la mitad Del mundo Dedicada Muy en especial Para Bicarnal El famoso Mosco Y su gran amor Con la Lupio Que es la Panda De Atlixco Bueno mis amigos Nuestros Vamos a darle Velocidad A los saludos Porque ahora si Nos vamos atrasando Con los saluditos Queremos mandar El saludo Para los WEPA Kids Para únicos Auténticos Y originales Los reyes De la vida Para la organización WEPA Kids Mi canal El DJ Y onten Esté la chica Maravilla Toxicaliz Mini Toxica Sari Chiquita Ana Toxicaliz Hermosa Dulce Hermosa Chamaco Tóxico La Hermosa Saidi Y Juan Carlos TNT Para el Bud La Nena Yaya Yani Cori Siempre invitados Camas Igualados Organización WEPA Kids La Gente De Sonido Caricia Mi chica Maravilla Para mi canal El Mickey Para los cerdos Sexuales Así como yo Casi cuapos De la Colonia Del Salvador Para la banda De Puebla El famoso Chino El 80 El famoso Vota Para el Jimmy Johan El perro Coqueto Para el Mota Y el famoso Güero Un saludo Super especial El día de hoy Con la voz De ardilla Que suene De maravilla A que pinche Chingonería Si señor Que suene Para el famoso Sabroso El famosísimo Femenas Para el Broder La banda De Champanchito O Jotlán Para saludar Al famoso Saludos Para Sol Almazán Mi canal Mi hermosa Oli Que ayer nos estuvo Acompañando Ayer se va a Trasar Campeche Para el famoso Santana Para el piña Mi compadre El famoso Santana El piña Y los moicanos De Cholula Caricieros De corazón Para el famosa Chicas Deli De parte Del Inque Rayo Las chicas Deli De parte Del Inque Rayo Un saludo Super especial El día de hoy Para saludar A mi hermosa Yijan Gauna Para Sarai Yijan Y el famoso Coachiloa Tres cumbiazos De corazón El día de hoy Ahí está Para una flor Un capullo Un saludo Para mi gran amor La hermosa Vanessa De parte De su gran amor El famoso Beto Te amo De corazón Para saludar Rible Cañón Y Escopeta Los misteriosos Siempre se le respeta A todos los malditos Guerreros Para el famoso Chale Y la famosa Laurita Puro cariciero De corazón Para la banda Los nunca me verán En juicio Las hermanas Hotler Para Chío Mari Raspado Carlitos De Cholula Mi compadre La banda De Castilloto Chabelo Mari Y Jess Y la hermosa Pavi Y el bebé Lujurioso La banda De Tonantzin Así que Vamos a bailar Esta rica cumbia Y viene la primera Ardihuepa Que como le gusta Mi carnal El Quique Es uno de los temas Que déjeme Le cuento Que estuviéramos Trabajando Con mis grandes amigos De Astuto Mix Allá en Villa del Carmón Y por supuesto La gente de producciones En MOA Allá como a 30 minutitos De Chalma Apenas el día sábado Y como le gustara La banda Ahora le vamos a dedicar Esta cumbia Al ritmo y al sabor De los hermanos Carreras Sonido Caricia De corazón Vamos a bailar El tema que se llama La cumbia cienaguera Al ritmo y al sabor De los hermanos Carreras Sonido Caricia De corazón Vamos a bailar Una ardihuepa Si señor Dedicada A mis mayines De la 25 Vamos a bailar Cumbia cienaguera Vamos a bailar Una ardihuepa Cumbia cienaguera Porque si vamos a tocar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Que ricura de cumbia Chévere El morado de la rosa Porque te quiero El morado de la rosa Amor amual Amor amul Mi hermosa Amalia lo dice Como son BluTi Siempre sonido Mister Coco De corazón Chimo 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 Que se oiga bien El perro Metálicas de la popular Mi canal Llega, lucha, cometa, rubia, puros peteyes, el perrito y el mamazo, guillo. Para el Flamita, la bella es el chicharrí, la banda que nunca olvida al Miguelón. Chavo, vamos a bailar para los cuellos negros. Mi carnal es Chabelote, ya viene su antaño. Para el mamazo, Flamita y el Célobo. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Todos los damineros de San Miguel Espejo, mi canal famosa Chupita. Todos los primos más, mi hermosa Joanita. Llamó al famoso Loco y su esposa Pilar. Sus dos pedacitos del cielo, la hermosa Aranz y Vanessa. Todos los tiernos del barrio Chemo y siempre con el suadrino. Caricia, vamos a arrancar que rica cumbia. El famoso Cosmo, ya nos acompaña el lluvia y el famoso Choco. Onda desde acá, de cumbia, siempre contigo de corazón. Caricia, en la Lindo, Barrio de Jesús. Sa, 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 al famoso Choco y Lluven. Y rapidito el famoso Tripa, para el chaleco y el famoso Lua. Toda la onda de Zacatecumbia. Vamos a bailar, chamón, chamón, chamón. Para el cielo y el guicho, para mi compadre los cortes y la banda Semana y Cariciela. La banda de Zacatepec. Toda la doble K. La organización, esta noche, para Alexis, Alex y Lupita. Ya nos acompaña de corazón. Organización doble K. Ajá. El famoso Papa Sueltas. Esta noche el luito. Para mi carnal el Venturitas. Para Pedro Iván y la hermosa Nata. Para Nati Dulce, Chagui, Chagui. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. El papel y todos mis cuellos agros. Chamos. Ese Checha Belote y la hermosa Tía Chacala. Sa, sa, sa. Y un, y un, no. La banda de los reyes salimos. A la gente de San Luis llegamos. Siempre el sonido, caricia, ya nos reportamos. Todos tus likes, todos los niños sin amor. Los ramosos niños brome. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Toda mi organización, carísimas. Para mi canal, el Chipique, el Lázaro. El ramazo, el Rex, el Sergio y el Venado. Para Gali y el Galán. Para Otis, Pepa y el famoso Trabo. Carísimos, porque ellos son. Otra cosa de corazón. Agilos. Y los sospechados de un principio. Producción es Pastrana. Los faros presentes de corazón. Caricia. Vamos a bailar. Vamos a ver, cabón. Para las cruces de grasa. Los copetes, el Tacho y el Chicharrín. Para el Caluchy, la banda manjantera de corazón. Saludos para Pedro, Daniel y su gran amor. Canel. Cheva, cheva. Bolineros de coraza para Van y Beto. Organización Cariciómenía. Con Alarmos y vos. La pequeña Jenny. Para mi canal, el famoso René. René Peña, la familia Chucola. Hermosa Liz y Peña. Para ti, mi Peña y el famoso Galanchito. El cromo de la 45 Oriente. Y su hermosa jazz. Aire sus sonidos de San Andesco. Cheva. Chevere, 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 chevere. Chevere, chevere. Chevere, 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 chevere. madre para mi carnal el vaquero dichoso los ojos que lo volvemos a ver a mi flaquito del sabor el famoso vaquero y todos los elegantes del parral que le mandamos un saludo super especial después de tanto tiempo creo que se fue también a las montañas a vivir con mi compadre chabelo porque ya no lo habíamos visto a mi canal el famoso vaquero le mandamos un saludo super especial el día de hoy la banda de tecuán y para salimos hasta no y llegamos toda la banda ya nos reportamos siempre caricia un saludo super especial el día de hoy para saludar a la hermosa jessica torre la banda de castillota y el famoso celo vito la banda del cielo que hay un granizo en la tierra se deshizo el día de hoy todos los ojos rojos la banda que dios hizo el famoso compadre para el trigo para el rap al pato al flaco y todos los que faltaron caricia de corazón un saludo super especial para el día de hoy el famoso boludo de las canas 5 que ya nos acompaña mi canal el piolín la banda de los reyes tronis igual para la banda de san martín salimos a san luis llegamos todos los chicos raza loca el durazno y el escorpio famoso difuso que mi hermosa meli y la hermosa mari para los dos reñitas y los vagos ley para mi hermosa jimmy santana la gente de para la gente de santa marta y acatepec un saludo super especial queremos mandar el saludo super especial dice entre cables y entre bocinas sonido caricia el mejor de las cabinas manda nuestro saludo para los compas con la de ardilla que suene de maravilla para el famoso andrés para cruz en rica y el famoso toni mi compadre chucho y el famoso para mi canal el famoso reyersito impara jenny y el fran que le mandamos un saludo super especial del barrio de jesús cariciero de corazón cariciero de corazón el momento damas y caballeros de dedicarle el primer tema de antaño disco recuerdo una de las grabaciones que van a salir naturalmente impresas en el segundo disco compacto este tema créame que es un tema emblemático de los hermanos carreras un tema que guardamos en el corazón es un tema que le queremos dedicar muy en especial a mis mayores de la veinticinco para celudito para el planita para el torito para el pícoro y muy en especial para el famoso aú aú la banda de sonido espartaco vamos a dedicarle a este tema para el calucho y los metálicos de la popular para chio para el barrio de jesús mi canal el raro el ray el famoso reyersito el lalo y el famosísimo flavio vamos a bailar un tema de antaño disco recuerdo este tema enviado para usted a la gente que le gustan los temas de antaños y los temas que hacen volver a recordar y a volver a vivir las grandes melodías como no recordarlos estos temas allá en el casino volcán en atlisco puebla con mi señor padre el señor ramiro carrera vamos a dedicársela a toda la banda antañera muy en especial para mi canal marquitos daniel congo y por supuesto amistad roll y vamos a bailar el tema que no necesita presentación vamos a recordar el tema que se llama lágrima por lágrima y es el momento en el cual usted le dedica esta rola a ese gran amor que lo hizo por supuesto hacerle pedazos todo su corazón para mi canal el quique y todos los look y farabones vamos a bailar lágrima pero lágrima por lágrima vamos a bailar lágrima por 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 lá Oye que sabor Vamos a recordar que rica cumbia Se llama lágrima por lágrima Siempre de corazón Dice Vamos a bailar Para el barrio brego Toda la chupivanta catecumbia Siempre cariciaros de corazón Dice Vamos a bailar Hoy presenten todos los niños conga Una gran familia mexicana El próximo 24 de noviembre Sonido mancata, sonido famoso invita a los niños conga Toda la chica yeye Eres asculpada Para mi hermosa Ana, Pani, Betty Para Alex, hombre, Jonathan y Rodrigo Carrera de corazón La pinche vecino Vamos a bailar Que rica cumbia Este tema para el Miguelón Cortesía de los cuellos negros Mi canal el vaquero El carnazo y los fierros del barrio cheno Vamos a bailar Mi reyercito Esta noche Lalo Barrio de Jesús Oye los mis mayores de la 25 Me canan el picor y los mayores de la 25 Marín de la mitad El torito, el lobo, sonido, aspartaco Marín Martínez, el Roberto Allá en el cielo la familia Rosa Mi hermosa Josebe, fermera, batazano Para el marín, siempre contigo de corazón Vamos a recordar que rica cumbia Oiga la ley en las montañas Mi canal el chabelito Escúchala mi tía la chacalita Lágrima por lágrima hasta el norte de México Aracanes de azotar Para el pirata y el famoso palo Mi canal el vaquero Para el famoso negro, el mesa y el chupido Para el famoso Gasper, siempre contigo de corazón ¡Vamos a llorar! ¡Ja, ja! ¡Pero es tarde! Esta noche ya nos acompaña La banda de San Martín de la Mamba Salimos a San Luis, llegamos Todos los chicos de Por Arrasa Loca, Surtero, el famoso diputo Chuy Siempre contigo de corazón ¡Vamos a bailar como dice! ¡Malditos rapineros los primos pas! ¡Pal famoso chompitas y su gran amor la linda es! ¡El mamón, la hermosa chompita! Para el Rafa, el Luni y el Piquí, todos los primos faxan Miguel Espejo La música más grande en Tlaxcala, Magdalena, Tlatelujo Flexi Manía, el Marín, el Geo, Keito y mi hermosa Adriana Vamos a bailar para mi carnal en Scrappy Y todos los tiernos del barrio Checo, para el Caluche y los Moitanos de Cholula Para el famoso Salo, Huichu y Jorge, toda la banda sabrosa de Zacatecumbia Vamos a bailar Oye como dices, vamos a bailar con armonía 10 Para el Piolini y su esposa, sus dos pequeños Artulita, Lexi Todos los reyes Tlarich y Salsa, para mi carnal el famoso Quique Siempre de corazón caricia, vamos a bailar Siempre ripados o corromos, representando el famoso Comanche Lejanán el Trebo y el famoso Chiquiñas Para el famoso Hopi Para el Panto Rapa Todos los que faltaron, caricieros de corazón Echar otro cachito Vamos a bailar un tema de Antaño Disco Recuerdo En el cielo vienes en el bar tiburones En los reyes puros cabrones, malditos Kilo y pura raza loca de corazón Oye que sabor, báilala mi pícoro Que sabor, para mi hermosa Esta noche, la banda de esta palabra Guerreros Pómodi, la pata de la cuerpa Siempre caricia y papi chulo carrusel ¿Qué tal el anita barrio de Jesús y la hermosa Chío? ¡Oye que sabor! Vamos a bailar con las guitarras Sabrosas Caricia de corazón Sí, 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 sí Se lo vito Y mis máquinas de la 25 Otra cosa así como Don Peter Esta noche para toda la organización La banda de Trisco y Puebla Cholula San Matías Cocoyotla Siempre contigo Para Pani Beto Que sabor es Escucha que bonita cundia En mi barrio nací En mi barrio moriré pura raza loca chicos Palpapas, escrapillas, turato Me jalaré el chanclas y el cambala Para el Camerito San Martín y la Mapa Corazón 13 Para mi banda de los reyes La Nichi Salsa Y San Nicolás de los Ranchos Toda la papimanía Para el Piojo Como quiera Algaricia Dicemos que eres un padre Vamos a bailar Para mi canal El Rosa Ya nos acompaña de corazón Quieres llorar Esta noche Para el Rosa y el Famoso Vamos a bailar Esta noche de corazón Si señor Sóplame la moral Para el Famoso Rapita Esta noche para mi hermosa Toñita Para el Cuchito y la hermosa Yard Oye que sabor Saludos para los primos Para el famoso Onzo Pony y el Cubeta Todos los reyes La Nichi Salsa Oye siempre rifando Ojo Rojo representado Mi canal famoso Comanche Para el famoso Drebo Y su esposa Maribel Y su esposa Maribel La gente de Achopa El Arenal Hidalgo Caricieros de corazón Hermanos Guevara Coyito y Benito Cristian El mamazo Tony y Dani Para Uriela y la hermosa Candy Caricieros de corazón Caricieros de corazón Esto es sonido Caricieros Y todas las chacuardillas Desde Atilisco Puebla La familia más solidera Caricieros de corazón Para el bicho Pony Y para el fiolín y el sufi Para el Dennis y el famoso Todos los tierras del barrio Chemo de antaño Hoy presentes todo el barrio de los cuadros Toda la raza loca La pana de Santa María El saguete cuchia Para el famoso Sider Rubia el coqui y el famoso Chimbal Y para el viejo el choqui y el coco Para el cholo chilo Puro escuadronzote nada más Lleva la gente de San Pedrito El fiofo y la papi María El bimbo y el tezcor El cerro verde y Flamita La banda que siempre creyó en el Caricieros Caricieros Esmaquines de la 25 Los primos Piz La luis que muy lo toca Siempre con la noble K La lito barrio de Jesús Lágrima por lágrima Poco no es como para llorar esta pinche cumbia Vámonos de voladita con una salsa Ingeniero A ver nada más La banda que está Atrás de las bocinas Por ahí si no estás en el pano Nada más por la amplificación Ándele nada más ahí Ándele nada más los de atrás No, ahí está, ahí está bien Por favorcito Sale Para mi canal Un saludo super especial Dice Una rosa se cayó en el cielo En cada pétalo Decía mi hermosa Brenda no sabes cuánto te quiero Para la banda de San Martín La mapa para el dudas No, para la rosa loca Un saludo super especial Para mi canal El reyercito El día de hoy Un saludo super especial Para el famoso Nalo Barrio de Jesús Su gran amor Chío Mi canal El famoso Marín Un saludote Para la famosa Angie, Liz, Lupita David, Jesse Estrella Fernando, Eric, Paola La banda de San Gregorio El barrio de la Lupita Entre espinas y nopales Un saludo para todos mis Alcanos Y todos mis Cardanes Los niños Y en amor La raza loca Solitario El cruz del Chimo El Ñovas Para el Felipe Andrés El Diego El Tlacuache El Coque Y Angel Y la famosa Estrella Y Kenia Para saludar a mi gente De San Rafaelito Mi canal El Rapita La hermosa Toñita El Cuchito Con gusto Ahorita le vamos a dedicar Su peruana Porque ya la tenemos preparada Para la hermosa Jazz Para saludar a Jessica Torres Y el famoso Chiquito del amor Un saludo super especial A la gente de Adzomba Todos los ojos rojos Presentes Siempre contigo Sonido caricio Para el Mario Juan El Chico El Dribble Para mi canal El Porta El Chaparra Lupita Juanico Y mi hermosa Monse Torre Bueno pues damas Y caballeros Queremos hacerle La cordial invitación Aquí con las fechas Que tenemos pendientes El día de mañana Queremos O más bien Al ratito Queremos invitarlos En una maravillosa Transmisión Ahora sí En verdad Nada más es Solo transmisión Nos las vamos a reventar Allí en la casa En los estudios De la doble K Por supuesto Bueno pues festejando O más bien Haciendo un pequeño homenaje Para ser exactos En el quinto año Luctuoso De mi hermano Jonathan Carrera Sonido Caricia El día de mañana O más bien Al ratito Martes En punto de las ocho Conéctense A través de la página De Sonido Caricia La página oficial El día miércoles Nos vemos En la Magdalena Chocopan Por supuesto Totalmente confirmado La presencia Del señor Omar Roca Sonido Fania 97 La presencia De Sonido Publano Sonido Malibú Sonido Son Candela Sonido Milenio Y por supuesto Los hermanos Carrera Sonido Caricia De corazón El día viernes Nos vamos a Izmiquilpan Hidalgo Estado de Hidalgo Regresamos con Nuestra gente hermosa De Hidalgo Con la presencia De Constelación 82 Sonido Caricia Y muchos sonidos más La presencia Por supuesto De mi gran amigo Uriel Reyes El día sábado Queremos hacerle La cordial invitación Para que nos acompañen Estaremos con un evento doble Allá en la Romero Rubio Estaremos con los famosos Churros de la Libertad Y los Budas de la Libertad En la Colonia Romero Rubio Allá nos vemos Estaremos abriendo El evento Y por supuesto En la nochecito Más tardecito Estaremos con la Presencia del señor César Juárez La banda del sonido Fantasma Que le hacemos Un saludo super especial A mi cardenal El gordito Congas Allá estaremos En San Francisco Totimihuacán El día dominguito Queremos también Bueno pues hacerle La cordial invitación En la tardecita En Guamantla Tlaxcala Y en la nochecita Nos vamos Con su puesto Con la gente De Guadalupe Victoria Allá nos vemos Por la zona de Acacito Muchísimas gracias Y el día lunes Finalizamos En la gente De la colonia De Bosques De Santanita Con la presencia Naturalmente De sonido lunático Sonido Ariel Irisco En Bosques De Santanita Aniversario De los famosos Arlejines Invita a Don Rocas Y la señora Bailén Que ya dan Re bien Piches enamorados Y todos los cuellos negros Así que Nada más Y caballeros Ha llegado el momento De dedicarles Una de las melodías Sabrosas A ritmo de salsa Y viene Y viene este Desempance Que queremos Enviarle A mi tía La Chacalita Porque sabemos Que le gusta La salsa Y también Para la famosa Yiganga Ona Que le envió Esta rola A mi carnal El Quique Vamos a bailar El tema Que hemos titulado Hay Pero hay El amor Vamos a bailar A ritmo de salsa Esta salsa Para mi carnal El Rosa Y muy en especial Para mi tía La Chacalita Y toda la banda Del Castillo Vamos a bailar Hay Pero hay Amor Vamos a dedicarle Una salsa Vámonos Con un desempanse El día de hoy Para dedicárselo A mi tía La Chacalita Y a su gran amor El Palomo Que nunca lo ha podido olvidar Hay el amor Vamos a bailar A ritmo de salsa La Luz para mi hermosa Sol Albazán Para Sol Albazán Para Oli Para el Santana Ah, es usted Oli Muy bien Muy diferente Para Sol Albazán Y mi hermosa Oli Para el Santana Cariciero de corazón Vamos a bailar Para el Ritmo de salsa Este tema Este tema dedicado para Lalito Para Flavio Un saludo para mi hermosa Mayra La gente cien por ciento Cariciero de corazón Lorería Montes Sante Isabel Cholula Dice Escúchala a mi canal El Mosco Y su gran amor Lutiu La gente de Informe Para mi canal El Vaquero De parte de Espartaco El famoso Aú Para el taxi Mazaroso Famosísimo Memelas El Gelbrone Esta noche De corazón Las patas De San Pachito Cotlán Ajá Esta noche La luna Fuera de queso Y las nubes De algodón Para tu gran amor Me lo llevo hasta el corazón Para mi gran amor Hermosa Vale El famoso Blue Y toda la banda Inseparable Es ECA Toda la organización Nobleca Y en la ciber Con el sonido De mis amores Otra cosa Para el trobo Y la banda 46 poniéndole Su hermosa jazz Para lo Dani Y mi hermosa Cari Y seis Para la gente De carpintería San Pachito Nos acompaña Micheladas La bruja Para el sapo Tierras del barrio Chema Siempre contigo De corazón Esta noche Piolito Con Ancino Seguiremos De si andanos Este tema Dedicado Para el suegro Más chulo Mi canal El famoso gato Los banditos Bar de la nueva San Salvador Y se Para Yusef Enfermera Matasano Pocos pero bien Locos y zapatos El bandito Coco Vámonos chicos Pez Por la raza loca De la mapa De la mapa El mamazo Camello Para el cutie Y el famoso Scrappy Y el famoso Duracito De ganar el camellito El chancla Todos los que faltaron 113 de corazón Para los misteriosos Y la pasimanía El piojo y el pio El flaquito y el alto Vamos a llegar Para el mamazo Chicargas Santa Cruz Buenavista La prima Saray El casano Y su esposa La hermosa Florecita Salsera Sonido Espartaco De corazón Para mi hermosa Cara Y mi hermosa Patti Ah como no Ahorita se la pongo Pero viene la trompa Vamos a bailar Para mi hermosa El famoso Parra Y su esposa Che Y Cera Como dice La voz Para sus cuatro Pequeños Sus tres pequeñitos De corazón Llegó el famoso Mago La pana De San Luis Que huyla y otra Y Cera Vamos a bailar Como dice Para el volumen De plazcal el cingo Y los nunca me verán En juicio Mi carnal El Flori Llegó mi hermosa Oli Y mi carnal El Santana El Santana Y la hermosa Oli Cariceros de corazón No te traje una banda Porque no lo pude hacer Pero te traje a toda mi banda Para que la deza conoce Todas las cinco de mayo Los más cabrones El Blue Y su gran amor La hermosa Males Para Laura Jorge Bruno Carla Aurelio El Fabián Su gran amor La hermosa Nelly Todos los que faltaron La hermosa Oli Mi hermosa Oli Dice Ya nos acompaña Casamos para el mago La linda barrio de Jesús Esta noche Que bonito tema Damos y caballeros A ritmo de salsa Para el churro Y sus ángeles malvados A ritmo de salsa Hay al amor Queremos mandar el saludo Super especial Para las nuevas Cuellos Negros La famosa Iguos Para Vali Para Kari Para Jazz Y mi compadre El famoso Cromo Y la banda de la 46 Poniente Por supuesto Para el famoso Ponce Un saludo super especial Ahí está Bueno Damas y caballeros Tenemos un temita Y le daremos paso Naturalmente El día de hoy A mi gran amigo Don Javier Barbosa Sonido Manhattan Así que vámonos De voladita Con el último tema Y vamos a complacer A mi hermosa Toñita Con un tema sabroso Que nos solicitó Así que Queremos mandar el saludo Super especial Dice Para la famosa Jessica Torres Para el famoso Chiquito del amor Un saludo super especial Para la caricia Para Jani Duy Para Vani Y su gran amor Beto Oscar La voz Pedro Yanet Lupita Apanco Para el link Rodríguez Esteban La hermosa carecita Ari PSK La hermosa Mane Para Mojito Chely Pérez De Chile Guevara Chuchito La gente de Tenayeka Para Jesús Y el famoso Tuercas Mi compadre Ivin Un saludo super especial Para la hermosa Manny Queremos mandar el saludo Queremos mandar el saludo Para la banda de Castillota La gente de la zona sur de Puebla Para mi hermosa Mari Blas El día de hoy Mi canal de Chabelito Y por supuesto El famoso Carlitos Del barrio de la Magdalena El lalito barrio de Jesús Siempre contigo Caricia Un angelito Bajo del cielo Para cuidar a mi gran amor La hermosa flaquita La gente de San Martín La mapa Que lo dice mi canal El Miguel Ya le borraste Si está el respichis Pichis el lobo Esto es un nuevo güey Bueno Para mi canal Celobito Para Dimensión 2000 Muchísimas gracias Audioiluminación Para la hermosa Chío Y toda la banda carichera Para mi canal El Marín Para Y la hermosa Vanecita Que ya nos está acompañando La chinita Un saludo super especial El día de hoy Para el famoso José Roberto Allá en el cielo Este tema Se lo vamos a dedicar A la famosa Anguilis Lupita David Jesse Estrella Fernando Eric Paola Desde San Gregorio Atopal Barrio de la Lupita Así que Damas y caballeros Ha llegado el momento De despedirnos Y dedicarles Una cumbia Que vamos a cerrar Con broche de oro Este maravilloso tema Este tema Va para complacer A una de nuestra banda Seguidora A alguien de nuestra banda Seguidora Carichera de corazón Y me refiero A mi hermosa Toñita Y a su gran amor Rapita Este tema Se lo vamos a enviar a ella Y por supuesto A mi canal El Lalo Barrio De Jesús Que el día de hoy Está cumpliendo años Vamos a dedicarle Este tema sabroso Para mi hermosa Y el famoso Cromo 46 Que el día de hoy Nos están acompañando La banda de la 46 Poniente Vamos a cerrar Con broche de oro Con este tema Y es una de las grabaciones Que yo sé Que a usted Le va a llegar En el corazón Vamos a cerrar Con broche de oro Con este tema Y es una de las grabaciones Enviadas a mi canal El Reyercito Con el sabor Y el sentimiento De caricia Los hermanos Carreras Unido caricia De corazón Vamos a bailar Con el Perú El tema Que se llama Y dedicado Para los metálicos De la popular Mi canal El Calucha Vamos a bailar El tema Que se llama La historia De dos enamorados Para el hermano Vamos a bailar Vamos a bailar La historia De dos enamorados Escúchalo Mi Toñita Y me gusta Como inicia El tema Con sentimiento Como solamente Los peruanos No saben hacer Este tema Se va a tocar Y dedicárselo A todo el barrio Chevo Para Cardoso Para Patti Scrappy Zaponanzi Maite Y Zé Cázavo Para mi hermano Señorita Para Ben Y su gran amor Brisa Por Feran La banda Siempre el sabor Ay siempre caricia Metálicas Metálicas de la popular Ejercito Para Flavio Para Flavio Para Abel Ya nos acompaña En la banda Prisca Esta noche Caricia Vamos a bailar Caricia Vamos a bailar siempre de corazón Para la hermosa Jessy Ya nos acompaña Del cielo que hay un enano Con una carta en cada mano Decía a todos los niños sin amor Buenas razas los carillos Siempre con nuestro padre Siempre con nuestro padrino Caricia de corazón Para mis mayores de la 25 El pico no se lo vio El torito Flamita El espartaco de corazón Caricia Para Flamita Y su gran amor Anita Vamos a bailar historia De dos enamorados Para producciones Encargola No venimos a los bailes A provocar problemas Solo venimos a traspansar fronteras A dar nuestro saludo Para nuestra banda sonidera Con la voz ardilla Y que suene de maravilla A que picho chiconería Para la cruce El famoso Andrés el Chucho Picará al entrar al bien El compadre famoso Tony Para los famosos Rolas Y todos los que faltaron Hoy y siempre contigo Caricia de corazón La ardilla panzona Vamos a bailar Para todo el stop técnico De sonido dimensión Chicos plus activos Muy activos esta noche El chabelote Y su gran amor Marisol Escúchala picará Para el famoso Vaquero Elegantes del Parra Llegó el patrón Ah Recordando al Miguelón Oye como dicen Para Marisol y Miguel Miguel Martínez de corazón Ah Chiovo eh Para los huracanes A Chumplam El pirata el pelo Y el famoso Mara Mi canal el negro Y el chumino Para el Nusa Y el famoso Gaspar Todos los cerros Del mar misteriosos De los reyes Para el famoso Hey Esta noche En mi canal Vamos a ver El hermano De mi canal El famoso Jofe Y Chabelote Las mejores hamburguesas Allá Y señor Que toda la banda Cariciera Que eso Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar con el Perú Corazón Cariciero de corazón El piña Y todos los moicanos De Cholula Para el famoso Calucha Para el bicho impone Y el piolí Para el suki denis Y el famoso ojo Todos los tierros Del barrio Chemo La banda de antaño Cariciero de corazón Amor Tenga la guitarra Si señor Y apresenta Los niños conga Una gran familia Para el Manolo Una gran familia De corazón Hasta la muerte Siempre caricia No lo muevas Sin dinero Esta noche Para el blanco Siempre cariciero De corazón El banderero Somos el rosa loca Mucho menos Un niño es ese Somos padres orteños Catorce Niños congas Gran familia El cielo Hoy Vamos a bailar Para mi canal Famoso C Celobito Y que suene De maravilla Para los famosos Y el brother La banda De San Panchito Con la Para el famoso Taxi Más sabroso El famosísimo Memelas Me gana El famoso Piqui La banda De la Romero Vargas El core Y el famoso Chris Tréboles De Santorum El famoso Cacama Para el Cheto Y el famoso Bonay El pequeño Damián Siempre caricia El sonito De Cholula Para el cromo Una historia De un enamorado Con la jazz Ajá Para el Junior Y el famoso Bala Para el campo Y el famoso Mocle Me gana El Piqui Pierros Del barrio Chemo Se va Todos los Baicanos De Cholula El calucho Y su gran amor La hermosa Anita Salo Huichu Jorge La banda Samoray Caricero De San Tipe La banda De Sonido Van De Sonido Agoniza Se va Se va Se va Si señor Historia de dos enamorados Se va Agoniza Se va Historia de dos enamorados Se va Para Para mi carnal El famoso Paco A ver si viene A checar Aquí Atrás de la cabina Ahí está Ya volvió A regresar La luz Bueno Damas y caballeros Muchísimas gracias Vamos a pasar cámaras y micrófonos Ay que rico Maricarmen Buen Bajé Damas y caballeros De canal De piña Los moicanos De Cholula Amigos nuestros Para el famoso Cardoso Los tiernos Del barrio Chemo Nada más Aguas Aguas Por favorcito Atrás de donde estamos Nosotros Está la amplificación Y ahí está El centro de carga Por ahí Aguas Porque se nos Por eso se nos Desconectó Por ahí el audio Por favorcito Aguas Con los Con los cables De luz Por favor Por favor A toda la banda Seguidora Así que Damas y caballeros Vamos a pasar cámaras Y micrófonos A mi gran amigo Don Javi Dirás que soy mamador Pero mándame un saludo Para el comprocesador El último de la noche Para saludar a mi canal El famoso suegro Chulo Pedro Daniel Y su gran amor La querida suegra Yaneth De parte del famoso Beto Un cariciazo de corazón Caricia Damas y caballeros Vamos a pasar cámaras Y micrófonos Para mi canal El rojo Y los compadres Del sabor Lalito Barrio de Jesús Su gran amor Chío Mi hermosa Vane Reyercito Caricia Soy cariciero de corazón Amigos Gracias Mi cardoso Gracias Gracias Pati Vámonos Hasta la cabina De Don Javier Barbosa El señor de señores Sonido Mangata El Inca Rayo Y mi compadre El famoso Pip Yopani Mangatero Yopani Mangatero Aquí está Sonido Mangata Los hermanos Carrera Sonido Caricia En la transmisión En la transmisión En la transmisión En vivo Esperamos que este evento Haya sido de su completo agrado Que Dios me los bendiga Nos vemos en la próxima Adelante 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 Adelante